Me soñaba, abrazándote contigo Quiero a este sueño, tan profundo es de tu apoyo Me izquierda, mamá es otra, ya no duermas Me izquierda, este sueño se durmó Tomaremos compañías de licor Pero a este sueño, tan profundo es de tu apoyo Me izquierda, este sueño, tan profundo es de tu apoyo Me izquierda, este sueño, tan profundo es de tu apoyo Me izquierda, este sueño, tan profundo es de tu apoyo Y todos los conjuntos de Rubén Pela Chulla en un chato que se suena ¡Gracias! 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 Gracias.